Vamos, caballeros amables amigos de Televisa Deportes, sean ustedes bienvenidos a nombre de Televisa Deportes, Univisión TDN, la multiplataforma Televisa Deportes.com, esta noche, en vivo, a través de la señal de Canal 5, en vivo, desde Campeche, Campeche, México. Promociones del pueblo Cancún Boxing de Pepe Gómez, Boxing Time, Playboy México, Cabale, así como por supuesto el gobierno del estado de Campeche, presenta a usted esta gran pelea, en la categoría de peso, Super Gallo, pelearán a ocho rounds. En la esquina roja, con un récord de nueve peleas ganadas, siete pérdidas, dos empates, y cinco victorias por la vía del knockout, pesando 55 kilos con 500 gramos, de Toluca, Estado de México, Edgar Toluquito Lozano. Su rival en la esquina opuesta, en la esquina azul, lo presenta a usted, con un récord de 15 peleas ganadas, tres pérdidas, un empate, y nueve victorias por la vía del knockout, con un peso de 55 kilos con 300 gramos. Esta noche, está en su casa, está con su gente, y dedica su pelea, a Campeche, Campeche, Francisco Panchito Horta. Repere para este encuentro, tercero en la superficie, el señor Samuel Canto. Estamos en vivo, desde Campeche, Campeche, México. Campeche, Campeche para todo el planeta Tierra, a través de la señal de Sábados de Vox, ya está todo listo, pelea, ocho episodios, escuchamos algo que imparte justicia. Sábado, sabe bien que golpes prohibidos en la nuca, golpes prohibidos debajo de la cintura, la parte de atrás, dése un saludo y empiece la pelea, y que tenga suerte. 55 kilos, 338 gramos, el peso, tope límite de esta división, en la que van a combatir Edgar Toluquito Lozano, frente al Campeche, el campechano Panchito Horta, a ocho episodios, sonó la campana, vámonos, primer asalto, Leonardo Riaño Morales. Gracias, Ricardo Finito López, celebrando la Campechanía, este 4 de octubre se cumplieron 477 años de la fundación de Campeche para todo el planeta Tierra, el Panchito del lado izquierdo de su televisor, de alta definición, con sus pantaloncillos en rojo. Este hombre, que es el nacido aquí en Campeche, que imparte justicia, le llama la atención a Edgar, el Toluquito Lozano, El mexiquense que no golpee la parte baja del cuerpo. Mientras tanto, el Panchito lanza a la izquierda a su máxima expresión. Y también responde bien este que es el Toluquito Lozano. El del pantaloncillo morado con vivos en plateado. El Toluquito nacido el 10 de marzo del 2011. Mientras tanto, el Panchito nacido en nada más y nada menos que en 1993. Su oponente en el 92. Más bien su debut fue en el 2011. Ricardo Finito López, campeón invicto. Ligeramente más alto los brazos largos de este peleador campechano. Con un tatuaje en la parte izquierda del pecho. Lo vemos manteniendo la distancia. Muy pendiente en este primer asalto. Donde no debe haber un descuido. Basta un solo golpe para cambiar toda la tónica en una pelea. Así es, aparecía el Panchito Horta ahí abriendo con la izquierda. Después el Toluquito aplicando el clásico 1-2. Los dos peleadores se ven largos en esta categoría del superquiquiriquí. 55 kilos, 338 gramos. El hombre que imparte justicia, Samuel Cantú. Atento a las acciones que nos manda Darwin Torres junto con Javer. Para todo el planeta Tierra. Y ahora en la parte media del cuerpo castigando el Panchito. Pero se llevaba a la derecha del Toluquito Roberto Sosa Calderón. Bueno, los dos en buena forma. Me llama la atención los dos bien estilizados para este combate. En categoría supergallo. Y vamos a ver, porque el Toluquito lo hemos visto en varias ocasiones. Tendrá que dar el paso al frente ahora. Así es, este Toluquito de las 9, victoria 5 por la vía de la anestesia pura. Pero también ya tiene muchas derrotas en esta carrera que inició en 2011. El 10 de marzo ya tiene 7 derrotas. Y en 3 ha perdido por knockout. Pero también tiene dos empates ya. Y lleva un rato en esto del fujilato rentado. Lanza a la izquierda. Y en la parte alta del cuerpo de su oponente que retrocede bien. Que es un auténtico ídolo aquí en Campeche. Mientras tanto, la esquina de Francisco del Panchito Horta le dice que castigue abajo. Aún Edgar el Toluquito Lozano que está aprovechando la distancia intentando castigar. Y dividir metros para convertirse en dos auténticos polos. Estos dos auténticos boxeadores, ídolos del fujilato rentado. Ahora va el Panchito castigando bien con golpes curvos. Rematando bien ahí arriba. Aplicando el gancho arriba. Con una escuadra mostrando una buena técnica. El del pantaloncillo rojo con la derecha volada también. Se está animando. Está cerrando bien el episodio este Francisco del Panchito Horta. Que venga le dejan. Pues terminó un primer asalto. Donde vimos más rápido de manos a Panchito Horta. Le noté que empezaba a bajar las manos al principio de este primer episodio. Aquí le llevamos las imágenes bajo la producción de Darwin Torres. En donde bajó las manos. Pero marcaba bien el jab. Remataba con la derecha el cuerpo del Toluquito Lozano. Que cuidado debe moverse. Porque se quedaba por momentos parado. Y superando en velocidad Panchito Horta. Que terminó cerrando y conectando fuerte. En un buen primer asalto. Chato. Muchas gracias. Bueno. Tengo que enviar saludos para Chahuites de Oaxaca. A la tierra del referee Florentino López. También envío saludos para La Laguna. Para Torreón Coahuila. Sí, señora. Al contador Soto Mario Alberto Soto Ramírez. Quien es forjador de campeones y que estuvo aquí hace un rato trabajando con parte de sus púgiles. Aquí con la campana va a arrancar el segundo episodio. Vox dice el señor, el señor Cantú. Y aquí estamos. Como viste, el primer asalto, Chato. Vi ganar al de Campeche, Campeche. El Panchito Horta, el primero. 10-9. Panchito, Panchito, Panchito. Le recordamos a usted que estamos trabajando desde Campeche, Campeche. Qué hermosa ciudad amurallada. Esa de Campeche, del Golfo de México. Calurosa ciudad, pero se nota el trabajo de todos los que por aquí viven. Es una ciudad hermosa, limpia. La hemos visto con un malecón precioso. Se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, el Panchito. Marca el plexus con la mano izquierda. Luego remata a dos manos. Rápido de manos entonces el campechano. Lo platicaban ya mis compañeros acerca del récord de este Francisco Panchito Horta Q. 15 grados, tres perdidas, un empate. Con 9-0 caos. Buena mano izquierda a la distancia que conecta el Toluquito. Que tiene 25 años de edad. Este muchacho de pantalón morado con blanco el Toluquito. Récord de 9 grados, 7 perdidos con 12 empates. ¡Dale vuelta! Hemos visto actuar en diferentes plazas a este muchacho. Puebla, Guadalajara, Toluca, Metepec. Y tiene un estilo ganando, perdiendo. Que la gente le agrada. Aquí le conectaron las dos manos, lo botaron hacia atrás. Y la gente de inmediato ruge tratando de impulsar a Panchito, su boxeador. Más rápido de manos vemos a Panchito Horta, que cuando dispara sus combinaciones llega bien certero, preciso al rostro del Toluquito que se queda parado. De momento debe mover la cintura, no ser un blanco fijo. Recordamos a usted que la próxima semana, la próxima semana estaremos desde Carson, California. Con una pelea extraordinaria. Abner Mares en contra de Andrés Jaguar Gutiérrez de Querétaro. Querétaro, vamos a ver si el querétaro puede. Efectivamente, qué gran contienda Abner Mares frente al Jaguar Gutiérrez, este querétano que va con todo. Dítulo Mundial Pluma, asociación mundial de boxeo, la tendremos a través de Sábados de Box. Otra buena combinación a dos manos de Panchito Horta. Y aquí evita la mano derecha volada que le lanzaba el Toluquito, que brinca sobre la punta de los pies. Qué tan bueno, malo es la punta de los pies. Pierdes potencia, no pierdes potencia, ¿cómo es? No, hay que estar bien asentado en el cuadrilátero, mantener los pies bien asentados para que el golpe vaya con mayor fuerza, pero a la hora de desplazarse, sí con las puntas para ir saliendo y dar pasos laterales. Sobre todo eso, saber caminar sobre el cuadrilátero de un hombre experto, experto en el boxeo, como es Ricardo López. El experto de los de adeveras. Acá se resbala con el agua. Se resbaló y se torció. La expresión, ¿verdad? La expresión era como que se había torcido la pierna derecha de tanta agua que se acumula en su propia esquina. Ahora, ahí con la toalla, ojalá que no sea la misma toalla con la que le van a limpiar la cara, porque... Porque, pues sí, ya está quedado. No, ¿verdad? Si no, yo aquí traigo una, aquí les puedo prestar una cuando ya sale a terreno abierto. Sí, qué difícil, cuando estás haciendo tu movimiento, Leo, y te vas para abajo por el agua, aquí sonó la campana, sí, sonó la campana, se acabó el segundo. Y se acabó ya el segundo episodio, minuto de descanso. En esta categoría de los pesos, súper regallo, esta es la esquina del local, escuchamos. ¿Ese ya? Siempre debe ser el ya, ¿sale? No se quede parado, el ya, papá. Aquí tenemos la repetición, escuchando las esquinas, le dicen al Toluquito Lozano que no se quede parado, que tire el ya, ¿sí? El golpe para mantener la distancia, pero lo debe tirar más rápido cuando vemos aquí una buena izquierda del Toluquito Lozano. Ante Panchito Horta, que es rápido de manos, que conecta bien en combinaciones, hizo trastabillar ahí con una serie de golpes en una buena pelea, en una pelea que tiene al público metido aquí en Campeche. Vox, Vox, sonó la campana, vámonos para el tercer asalto, Leonardo Riaño. Gracias, campeón invicto, tercer episodio, ¿cómo quedó tu tarjeta, Roberto Sosa Calderón? Y ganó el Panchito Horta también en el segundo episodio. Así es que ya van dos a favor de Panchito, a favor del local, el campechano que debutó a nivel profesional el 18 de febrero del 2011. El hombre de la izquierda de su televisor, que va con la izquierda y después con la derecha, nada más ya afintando con esa última. Mientras tanto Lozano metiendo la izquierda en ópera y después ahí enganchó, los dos en el epicentro del paralelogramo rectángulo equilátero. Desde Campeche con toda la tradición boxística de los dados de box, utilicen el hashtag y estamos en constante comunicación. Ahí está Dianita Ballinas, va hacia el frente el Toluquito, bien lo contragolpea. Este que es el auténtico Panchito, el del pantaloncillo rojo y vean ahí cómo absorbe el golpe tanto el Toluquito. Y al final, el Panchito también se come una izquierda, está absorbiendo el cuero en la categoría de los 55 kilos, 338 gramos, donde destacan mexicanos como Juan Mesa, Lupe Pintor y el mismo Daniel Zaragoza, que inició en el pugilato rentado, en el pugilato profesional. Ya a una edad un poco alta a comparación de otros grandes peleadores, pero fue campeón mundial y fue a los Juegos Olímpicos, Ricardo Finito López. Sí, efectivamente. El gran Daniel Zaragoza, su hermano Agustín, que también fue boxeador, medalla de bronce en 1968. Y aquí se enfrascan en un buen intercambio de golpes, interviene el referee, la pelea está buena, más rápido de manos vemos a Panchito Horta, el peleador campechano de calzoncillo rojo con negro. Así es que esto está calientito, no solo por el ambiente, sino por lo que se está viviendo. En el enlonado azul de sábados de box, tiene que llegar el que imparte justicia, Samuel Cantú, a separar a estos dos auténticos hombres y convertirlos en polos de meta en la derecha martillada. ¿Este qué es? Francisco El Panchito Horta, una aparición más de este que es Samuel Cantú. Pero bien, bien, se están mostrando estos dos jóvenes, Roberto Sosa Calderón. Sí, me lleva la atención, me lleva la atención el buen ambiente que hay en este deportivo 20 de noviembre, donde nos encontramos, Leo, una gran entrada y la gente, a pesar del calorcito sabroso, disfrutando de la función. Así es, Robert, un lugar donde se jugaba básquetbol profesional, le caben más de 5.000 espectadores, pero regresamos al cassette y va con la izquierda el hombre conocido como el Panchito, tanto abajo como arriba, ahí en figura recta, aplicando el jab, los mejores jabs en la historia, Larry Holmes, Joe Louis, el mismo Mohamed Ali y hasta Marvin Hagler, la maravilla. Pero, este que es el Panchito, no se quiere quedar atrás ante su afición, ahora fallando con la derecha, una vez más ahí, se está quejando de un golpe de conejo, los últimos 10 segundos tienen vida, viene el Panchito, pero también responde el Toluquito Lozano, le mete la derecha, ahí se la está comiendo, mientras tanto con la izquierda, está fallando, termina el episodio y que venga LeDecán. Bueno, pues cuando termina el tercer episodio, observamos un poco las esquinas de estos dos muchachos, en buena preparación física, pero me parece, Ricardo, salvo tu mejor opinión en estas repeticiones, que sigue sacando ventaja el capechano. Sí, pero vaya empuje, vaya pundonor, presión por parte del Toluquito Lozano, con buena condición física, el hombre de calzoncillo morado con plata, yendo hacia el frente, conectando también una buena izquierda ahí, lo que pasa es que está más lento y se deja llegar, se deja llegar a Panchito Horta, aquí en este intercambio de golpes, donde sacó una buena tajada el Toluquito Lozano, con ese izquierdazo y aquí una derecha bien puesta por parte de Panchito Horta, en un combate efusivo, la gente está metida. Nos vamos a ir para el cuarto episodio, sonó la campana, ¿cómo calificaste el tercero, Chato? Otro round para Panchito Horta, que está aprovechando, nos vamos ya al cuarto episodio, lo he visto ganar prácticamente todos los episodios, al campechano que se mueve bien, que conecta mejor, con velocidad, con potencia, ganando por escaso margen, si usted gusta, pero lo veo ganar todavía este combate a Horta, nacido aquí en Campeche, Campeche, esta mañana que llegábamos por acá, por esta ciudad, estaba lloviendo, pero después salió el sol, la humedad, el calor, sabrosísimo, para disfrutarse en toda su exención. Cuidado, aquí fue un jalón de la nuca, Sí, exactamente. No hubo ninguna caída, no hubo golpes, simplemente lo jaló Ricardo cuando entraba el Toluquito. Efectivamente, no contó como caída oficial, ahí trata de mantener la guardia arriba, lo primero que le enseñan a un boxeador cuando llega al gimnasio, hacer la guardia, y posteriormente saber caminar con el compás abierto, sin juntar las piernas. Ese es importantísimo, hay quienes lo aprenden muy bien, y a quienes les cuesta mucho, mucho trabajo. Es verdad, y es indispensable saber caminar sobre el rim, también porque pierde uno el equilibrio, hay que mantener los pies, hay que mantener los pies bien abierto el compás. Inclusive hemos visto a través de, pues, los años en el boxeo, como algunos boxeadores cuando lanzan los golpes, cruzan los pies, quedan cruzados, y esto no es bueno, esto es inclusive peligroso. Y ahora que veo el, pues, sobrenombre de Toluco, en Edgar Lozano, este muchachos que ataca ahora y conecta buena combinación de tres golpes, pues, ¿por qué no recordar al que fuera ídolo allá en los 50 para el boxeo mexicano, José Toluco López? Ese era el peleador preferido de mi padre, José Toluco López, el real del oro, que fue campeón nacional en la división de los gallos, peleadorazo y que tenía una gran popularidad en México, de hecho. Sin duda alguna, sin duda alguna, Toluco López, de gran época para el boxeo mexicano en la categoría de los gallos, un poquito rasposo este episodio, ve usted cómo están empezando los jaloneos, están jalando, intervención de don Samuel Cantú, que está sudando la gota gorda, el señor referee, y ahora le conectó el motor hacia atrás al Toluco, parece que le conectó con solidez, parece que le dolió, sin embargo se recupera, el Toluco López se recupera para lanzar golpes, y ahí se desgallitan en las esquinas, tirándole el óper, el óper, el óper, el óper, le dicen al Toluquito, para que conecte, y ve usted cómo, o escuche usted cómo la gente se desgallita gritando, Panchito, Panchito, en esta buena pelea que está animando, por supuesto, al público. Así es, el Toluquito que no se le ve cómodo en este episodio que está narrando, Roberto Sosa Calderón también, se está resbalando mucho, no sé si exista agua, o si está pasando algo con la suela, si existe el zapato. Se conectó un doble golpe al cuerpo, parecía que se donaba el Toluquito, que está a punto de irse la lona, le dolió el golpe, pero se da la ferra a su adversario, quítese don Samuel, que le van a dar una trompada, le digo al referee, se acabó el episodio. De forma literal lo salvó la campana en Toluquito, estaba en pésimas condiciones, Ricardo Finito López, es cuestión de tiempo, este minuto de descanso le viene de perlas, le viene de maravilla al del Estado de México. Se lastimaron al Toluquito Lozano, Leo, aquí lo vemos cómo se va a la lona, y cuando siente que lo lastima, Panchito Horta se va sobre su presa, baja las manos aquí, el Toluquito Lozano, que lo vemos fuera de distancia, en el momento en que quiere reivindicarse tirando golpes, después de que se levanta desempeñón, aquí recibió fuertes golpes de mano izquierda por parte de Panchito Horta, y saludos a Panchito Arce, hermano del gran travieso Arce, este pentacampeón, a Panchito Arce que está en Los Ángeles, un saludo caluroso, también fue boxeador, Chatea. Sí, señor, cómo no, saludos afectuosos a toda la familia de Arce, por supuesto, aquí sonó la campana, nos vamos a ir para el quinto episodio, está calientita la pelea, Leo, te escuchamos. Gracias, Robert, vengan esos cinco, desde Campeche aparece este, que es Francisco Panchito Horta, el que está retrocediendo en estos momentos, el Toluquito acabó de milagro de pie, el pasado episodio, cómo quedó la tarjeta entonces hasta el momento, mi Robert? Se la di a Panchito Horta, sin duda. Así es, Panchito Horta, que lanza a la izquierda ahí, en figura de Llava, ahora el Toluquito intenta ir hacia el frente, de nueva cuenta, un resbalón más por ahí, hay mucha agua en la lona. Lo que pasa es que también los boxeadores salen bañados, bañados del líquido vital y ahí, pues, ya la lona ya se mojó. Efectivamente, también el sudor, sin duda alguna, hace eso, lanza a la izquierda, este que es el Toluquito, y después la derecha conectando bien a este Panchito, que no se debe de confiar, debe de continuar con ese boxeo, a base de buena técnica, a base de orgullo, castiga con la izquierda, ahí está fallando en la derecha, en figura volada, mientras tanto el Toluquito, que repito, no se cayó en el episodio anterior de Milagro, el minuto de descanso, le vino de perlas, Ricardo Finito López. Efectivamente, un minuto de descanso para ambos, que han hecho una pelea de toma y daca, donde les dan agua, les ponen hielo en la nuca, hielo en el vientre, los hacen respirar, escuchar indicaciones, porque la pelea, la pelea ha sido complicada para ambos, una pelea de toma y daca. Efectivamente, el Toluquito que viene de ganar el 22 de abril de este mismo año, Jesús Reyes, el debutante que tiene la espalda ahí, contra las hogas, contra las cuerdas, pero el Toluquito se está quitando ese amarre, pero también Panchito castiga, tanto con la derecha ahí amartillada, como con la izquierda, pero vean, uno y otro, primero el Toluquito con la derecha, después con esa misma castiga, el oriundo de Campeche, el que no pierde desde el 2 de agosto del 2014, cuando enfrentó a Memo Rodríguez. Sus otras derrotas fueron en su tercer y cuarta pelea, me refiero a la carrera de este que es el Panchito, el del pantaloncillo rojo que usted observa a la derecha, que está lanzando a la izquierda, después la derecha directamente a la zona de las costillas, ahí, en figura de gancho, el Toluquito en el terreno corto, arrimando el alma a estos dos hombres, jugándose la vida, ahí, bajándose, y alegrando a todo el público de la tradición de Sábados de Vox, con la izquierda, después con la derecha, por fin se separan, por fin les echan agua, a estos dos auténticos peleadores, el de Toluca, Estado de México, lanza la izquierda, ahí, simplemente dividiendo distancias, fue un respiro para los dos, mi Robert. Sí, mira, he visto el mejor episodio del Toluquito en el combate, los mejores golpes, la mejor distancia, las mejores combinaciones, para este muchacho que es también muy valiente. Efectivamente, claro que es valiente, mientras tanto, Panchito Horta castiga la parte media del cuerpo, estira ahí con la izquierda, sumamente fuerte, falla con la derecha amartillada, termina el episodio, que venga el de Can. ¡Qué buen round, qué buen round, este quinto episodio, no hay quinto malo, hizo un buen round el Toluquito Lozano, Edgar el Toluquito Lozano, aquí vemos la repetición de un buen asalto, donde pudo conectar fuerte a Panchito Horta, que pues no dejó de ir hacia el frente, recibió cuero, soportó de pie este peleador campechano, de calzoncillo rojo con negro, y la gente metida, disfrutando una buena velada boxística, una gran pelea, una pelea que ha sido limpia, poca sonada de intervenciones del tercero sobre el ring, y también el referee Samuel Cantú, que está pendiente de las acciones, en un round muy bueno también, en esta pelea pactada, a ocho en la división de los pesos supergallos, sonó la campana, nos vamos a ir para el sexto asalto, ¿cómo calificaste el quinto chato? El Toluquito Lozano se llevó el sexto, el quinto episodio, nos vamos al sexto round, los dos se castigaron fuerte, los dos se conectaron, buenos golpes, y la pelea por supuesto que se fue para arriba, para disfrute de la gente que está en este fin de semana, disfrutando a través de Sábados de Box, como ustedes esperamos que así sea, allá en Casita, saludos a los que nos acompañan, a lo largo y ancho de la República Mexicana, en este espectáculo boxístico, que tenemos para todos y cada uno de ustedes, intenta la combinación, la logra medias el Toluquito, conectando el rostro, me llama la atención también, la buena preparación física de ambos, ha sido un tren de batalla intenso, duro, difícil, pero los dos han lucido con sus mejores golpes, y siguen así, esta voz que usted escucha, es la esquina del Toluquito, bueno, percó conectado con la mano derecha, por parte de Panchito Horta, sólido, pero se lo aguantó totalmente, el Toluco, y escucha usted, la gente de nueva cuenta, animando, empujando, al Puginlacido aquí en Campeche, don Samuel Cantú, interviene el señor Réferi, que la camisa está toda mojada, y es que por supuesto, que está el calor a todo lo que da, en este, pero calor boxístico, me refiero, ataca, y lo tiene sobre la zona de cables, cuando entraba el Toluquito Lozano, sin embargo, recibió golpe al rostro, en la voz del señor Réferi, no se abracen, dice don Samuel, van a terreno abierto, al centro del cuadro, marca con la mano izquierda, el Panchito, y el Puginlacido, usted le nota la expresión, a Panchito Horta, y de verdad, que nos llama la atención, este muchacho, que tiene, ya seis años, como profesional, no pierde desde agosto de 2014, cuando fue derrotado por Guillermo Rodríguez, este Panchito Horta, quiere decir, ya se acostumbró, y le gusta mucho, Leo, estar ganando, la verdad, es que Panchito Horta, encontrando bien la distancia, frente a un Toluquito Lozano, que tiene, que empezar a acelerar, está reviviendo, como auténtico ave Fénix, pero el Panchito, anda espectacular, aquí el intercambio de golpes, sin embargo, muchos de los golpes, que lanzó el Panchito, se fueron al vacío, por el buen movimiento de cintura, que no se ofrece el Toluco, los separa el señor Cantú, los pone en campo abierto, marca fuerte, esos golpes al flexo, que deben ser desgastantes, Ricardo, cuando te pescan ahí, a la zona del estómago, de manera frecuencia. Efectivamente, y con un calor así, pues se va el aire, en este antepenúltimo asalto, pelea pactada, a ocho, en la división de los 55 kilos, 338 gramos, el peso súper gallo, cambiando golpes, gran condición física, de ambos boxeadores, viéndose bien, pero en el momento, en que toma la batuta, Panchito Horta, sí ponen predicamentos, al Toluquito. Aunque, lo que vimos hace un momento, fue un ganchazo, de mano izquierda, por parte del Toluquito, que absorbió, también el Panchito, aquí la campana, se acabó el sexto round. Muchas gracias, y bueno, sinceramente, se está viviendo, un ambiente espectacular, aquí en esta arena, pero también, eso se ve reflejado, a través de las redes sociales, con toda la gente bonita, que nos escribe, con el hashtag, Sábados de Vox, y también hay gente, que nos pide saludos, como Oscar Gil 70, también muchos besos, y abrazos, a Francisco Juárez Mora, a Hugo Hernández, muchas gracias, por participar con nosotros, ustedes en Casita, ya lo saben, mándenos sus comentarios, fotografías, de cómo disfrutan, esta pelea, en Sábados de Vox. Un asalto, terminó el sexto asalto, donde, pues vimos a Panchito Horta, aquí vemos la repetición, fallo, andaba fuera de distancia, en este asalto, Panchito Horta, sí, eludió algunos golpes, pero cuando quiso conectar, ya para finalizar, solamente quedaron al aire, y siempre cansan más, los golpes, que quedan al aire, porque no llegan a un objetivo, no llegan a una finalización, del golpe, en el momento de disparar, los músculos de los brazos, pero aquí conectando, bien Panchito Horta, ante un Toluquito, lo sano que ha soportado, aguantado bien de pie, por momentos eludiendo, y aquí conectando también, no dejando cartas, sin respuesta al Toluquito. Sin duda alguna, la pelea que se fue, para arriba, para arriba, para arriba, se encontraron muy bien, los estilos, nos vamos al séptimo episodio, se queja mucho, el Toluquito Leo, de su puño derecho, su puño derecho, desde dos rounds anteriores, se está tocando, el brazo derecho, vamos a ver, si no está lastimado, de la muñeca, o de alguna parte de por ahí, así es, que no sea algo grave, para el Toluquito, el de la izquierda, de su televisor, de alta definición, séptimo episodio, siete, en los días de la semana, los pecados capitales, son las pulseras, que trae el finito López, mientras tanto, por la izquierda, aparece el Toluquito, no mientas hermano, yo no traigo pulsera, andas muy fashion, andas muy fashion, mi finito, y regresamos el cassette, desde Campeche, celebrando la Campechanía, ya lo revisé, y no le veo ninguna, por si no traigo pulsera, las acaba de tirar, las acaba de tirar, mientras tanto, Samuel Cantú, tiene que llegar a separar, estos dos auténticos hombres, que se la están jugando, y están dando, una enorme exhibición, va este, que es el Panchito, lanzando la izquierda, responde igual, Lozano, con la izquierda, Lozano, que recordar, que inició bajo la tutela, de Don Ignacio, Beristain, un hombre que lleva, 27 campeones del mundo, y más de 50 años, en el pugilato, rentado con amplia experiencia, lo dejó ya, y así continuó su carrera, mientras tanto, el Toluquito, que usted observa, a través de Televisa Deportes, intentando hacerla grande, en la categoría de peso, Super Gallo, y viene Abner Márez, Roberto Sosa Calderón, Va contra Andrés, el Jaguar Gutiérrez, la próxima semana, desde Carson California, estaremos a través de Sábados de Box, con esta extraordinaria pelea, del campeonato mundial, Pluma AMB. Así es, contra Jaguar Gutiérrez, será una función espectacular, que no se pueden perder, a través, de la tradición de Sábados de Box, en Televisa Deportes, mientras tanto, en la esquina del Panchito, le dicen cruza, lo castiga, la parte media del cuerpo, mientras tanto, se lleva a la derecha, Lozano, está sufriendo el cuero, pero también está sacando, los auténticos misiles, con todo Granadas, un arsenal, de este, que es el Toluquito, que lo ha llevado a tener, nada más y nada menos, que, nueve victorias, cinco, por la vía de la anestesia pura, pero también ha tenido, ya siete derrotas, tres, por knockout, y dos empates, Ricardo Finito López. Efectivamente, aquí se va hacia el frente, pero baja las manos, del Toluquito Lozano, cuidado, lo pueden contragolpear, queda a merced, de ese derechazo, de Panchito Horta, que lo vemos, sin abrir la boca, una gran condición, físico atlética, de este peleador campechano, que también le entran golpes, también aprovecha, por momentos, el Toluquito Lozano, pero, se lastima, se duele, del brazo derecho. Sí, es muy frecuente, ese movimiento, que está haciendo, como sacudiendo su mano, algo tiene por ahí. Así es, seguramente, algo, le está molestando por ahí, esperemos que no sea, de gravedad, ahí los dos, entregando cuerpo y alma, en el clásico, golpe a golpe, verso a verso, ahora el que retrocede, es, el Toluquito, los últimos 10 segundos, tiene envidia, es lo que está dictando, el Dios Cronos, castiga con tres golpes curvos, y le mete a la izquierda, ahí, hay un resbalón, un resbalón más, para este, que es el Toluquito, que venga, el Edekan. Pues nos vamos a ir, para el último asalto, round, en donde tienen que dar, el todo por el todo, presionar con el extra, a los jueces, en este combate, pelea pactada, a ocho, cuando les llevamos, lo acontecido, en el round, número siete, en la división, de los pesos, sus super gallos, ya se mostraban, un tanto cansados, abriendo la boca, ambos peleadores, donde van a salir, a dar el todo por el todo, Chato. Mira que los últimos, tres episodios, ha sido un repunte, del Toluquito Lozano, no he visto ganar, los episodios, la pelea ya se ajustó, un 67, 366 todavía, para el de Campeche, Campeche Panchito Horta, está ganando, y tendrá que salir, a rifarse, con todo el Toluquito, para tratar, de por lo menos, sacar el empate, de este combate, si no, será una decisión, muy apretada, ahí se dará, un abrazo deportivo, y nos vamos ya, por entonces, el octavo round, de esta formidable pelea, con esta óper, ahí de refilón, Panchito Horta, afintando los dos, todavía, con una formidable, condición física, bañados en sudor, bañados en el vital líquido, cada vez que se conecta, salta para todos lados, este vital líquido, bañados también, los otros, de el sudor, y todo lo demás, de estos muchachos, acá, en esta posición, privilegiada, de sábados, cuando conecta, buena mano izquierda, la repite, la vuelve a marcar, al rostro, Panchito Horta, que intenta, con golpes curvos, sin marco, en varias ocasiones, se va al vacío, Toluco retrocede, va a la zona de cables, se agacha, no lanza tantos golpes, en este episodio, parecía que se iba, a la zona de bruces, pero se alcanzó, a incorporar, rasposo, el octavo episodio, rasposo, de verdad, la roca Zamora, próximamente, desde Zapopan, a través de la tradición, de sábados de box, mi Robert, el próximo 21 de octubre, desde Zapopan, Jalisco, contra Isabel Millán, a través de sábados de box, al rey, esa será, esa será, una tremenda pelea, chato, Isabel Millán, frente a la roca Zamora, que pelea, yo creo que de las mejores peleas, femeniles de este año, saludos, con mucho cariño, para Ivette Zamora, saludos, con mucho gusto, para la roca, que subimos, que subimos, que tuvo, momentos difíciles, ahora, con esta situación, que pasó, en nuestro, en nuestro país, sin duda alguna, y mire usted, cómo están forcejeando, los dos, y gritan, desde la, desde la esquina, de Panchito Horta, ya no puede, Pancho, ya no puede, pues yo creo, que ya los dos, están, muy gastados, por la buena, pelea, que nos han, obsequiado, Leo, efectivamente, y es el último, episodio, tienen que dar, la máxima, expresión, de todas sus facultades, en tu, tarjeta, va ganando, por un punto, el hombre de Campeche, así es que, el Toluquito, todavía, con posibilidades, empuja, y trata de, de, ensuciar un poco, la pelea, así, se han castigado, los dos, muy bien, y se han ganado, sin duda alguna, el aplauso, recargando, sobre la nuca, del Toluquito, está Panchito Horta, pero también, se agachaba, demasiado, la combinación, que intenta los dos, lo conectó, lo conectó, bien, pero sin embargo, ahí están los dos, en el centro del cuadro, usted, cómo se sigue resbalando, parecía que se caía el Toluquito, en este último episodio, se van a la zona de cables, están intercambiando golpes, le daba la impresión, que se estaba cayendo el Toluquito, y acá, con esta llave, que lucha, se va la lona, se lo llevó puesto, así es que tiene que llegar, el conteo, por el fuerte del lona, que imparte justicia, está lastimado, está en pésimas condiciones, esto se va a acabar pronto, y ahora lo pararon, le pararon, lo pelean, el Toluquito lo zaron, en el último episodio, dice Don Samuel, está muy lastimado, no más, si acusaba inmediatamente, con las piernas, de chicle, válgase la comparación, qué golpe, qué golpe, y estaba muy lastimado, el Toluquito, que muy valiente, quiso terminar de pie, pero no le respondieron, las piernas, ahí lo llevan a la esquina, en el último asalto, por knockout, pierde, el Toluquito Lozano, que dio una gran pelea, que se vio fuerte, pero fue una pelea, de toma y daca, una pelea de, mucho desgaste físico, una pelea, en la que prácticamente, revivió, porque terminando, uno de los primeros episodios, estaba en malas condiciones, así es que, casi termina los 12, ahora acabó, noqueado, este que es el Toluquito, que realizó cerca, de 90 combates, a nivel amateur, también participó, en dos olimpiadas, en dos ediciones, de olimpiadas, nacionales, pero la verdad, muy superior, el que actualmente, vive en Cancún, el orgullo de Campeche, me refiero a Francisco, en Panchito Horta, vamos a revivir la gloria, a revivir el pasado, Roberto Sosa Calderón, aquí cuando atacaba, los dos se conectaban, buenos golpes, estaban fresquitos, pero en el intercambio, de golpes, siempre sacó, un poquito de mejor ventaja, al arranque del combate, el campechano, Panchito Horta, pero, los intercambios, estuvieron a la orden del día, en este combate, como podemos observar, así es, vean nada más, lo que sucedía, ahí en uno de las, de las esquinas, del campo de batalla, ya desmayando la guardia, el Toluquito Lozano, ahí un resbalón, por parte del Panchito, que estiraba a la izquierda, a su máxima expresión, y también con la izquierda, castigaba, en figura de gancho, fallaba con la derecha, terminaba un episodio más, y lo mejor del sexto, Ricardo Finito López. Los golpes son acumulativos, y en el boxeo, pues tiene que pensar muy bien, el Toluquito Lozano, para continuar, aquí se, fue a la lona, se resbaló, pero coincidió con el golpe, y ya para la finalización, de la pelea, en el octavo round, recibiendo, castigo al cuerpo, se notaba ya sin fuerza, el Toluquito, el cual no se puede levantar, y las piernas, automáticamente, de chicle, vamos a escuchar a Edgar, que nos da el anuncio oficial, de esta pelea, y su resultado. Gracias compañeros, amables amigos de Televisa Deportes, pido su atención, para dar a usted, el resultado oficial, de esta gran pelea, el vencedor, por knockout técnico, a los dos minutos, con 45 segundos, del octavo round, de Campeche, Campeche, Francisco, Panchito, Horta, pues la gente, vibró, y la gente, rompió, en una gran ovación, cuando fue anunciado, el nombre de Panchito Horta, como ganador, de este, de este combate, sufrido combate, por la buena actuación, también, del Toluquito Lozano. Así es, el Toluco, que se mostró valiente, mientras tanto, Francisco, el Panchito Horta, queda con, 16 victorias, 10 por la vía, de la anestesia pura, 3 derrotas, un empate, y el Toluquito, se queda con, 9 victorias, ya 8 derrotas, y 2 empates, Ricardo Finito López. Pues tendrá, que pensar, muy bien, con su equipo de trabajo, con su familia. con su familia.